La maya de tus quince años me ha tocado, no sé cómo sucedió. ¿O acaso la primera vez que nos presentaron? Tal vez vivías en mi corazón. No sabes que me tienes comiendo de tus manos, herido soy un gorrión, me canta con el corazón hecho pedazos, no ignores más este gran amor. La maya de tus quince años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, niña te quiero. Cual rosa que desconoce su hermosura, cual luna que brilla en mi interior. Quince primaveras niñas son tus años, de todas la más preciosa flor. No juegues con mi corazón, ya te he probado lo claro de mi intención. Desde la magia de tus ojos soy esclavo, chiquilla acepta mi declaración. La magia de tus quince años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, niña te quiero. La magia de tus quince años me lleva al cielo, ahora que te conozco vivir sin ti no puedo. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, niña te quiero. La magia de tus quince años me lleva al cielo, la magia de tus quince años te tengo en mi alma y mi corazón. La magia de tus quince años, vivir sin ti no puedo. La magia de tus quince años, tal vez vivías en mi corazón. La magia de tus quince años, tal vez vivías en mi corazón. La magia de tus quince años, me tienes comiendo, comiendo de tus manos. La magia de tus quince años, eres una bella flor. La magia de tus quince años, no juegues con mi corazón, ya te lo he probado. La magia de tus quince años, chiquilla acepta mi declaración. La magia de tus quince años, no juegues con mi corazón, ya te lo he probado. CC por Antarctica Films Argentina